Mi nombre es Juan David Tón, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano en la sede de Medellín. Actualmente estoy inscrito en la carrera de Psicología, ya me encuentro en mis últimos trayectos de la carrera. ¿Cómo empezó este proceso de prácticas internacionales con el poli? Todo empezó vía email con una propuesta de hacer prácticas en una universidad en Monterrey, en el país de México. Pensé que no iba a ser capaz al inicio, pensé que lo había hecho por impulso, pero luego me di cuenta que no, que realmente valía la pena. Y pues, afortunadamente fui el seleccionado. Hubo una serie de acompañamientos desde la parte de Bogotá, de la parte de movilidad, en la que me sentí muy apoyado en ese proceso. Lo bonito de la psicología es esa diversidad y creo que allí encontré de todo eso. Encontré enfoques distintos, encontré perspectivas distintas en clases, en clínica, con maestros, con estudiantes. Todos desde un panorama distinto veían un solo problema y eso era muy bonito verlo. Y conocer a esas personas realmente fue muy alimentador para mí. Aprovecho para decirle a los que van a estar en etapas prácticas en los próximos semestres que arriesguen todo, que no hay problema, que se inscriban, que participen. Es una experiencia que realmente te llena como persona y como profesional.